Quisiera yo ser la rosa Quisiera lo que quisiera y aunque sea solo un poco tú me quieras Vente, vente contigo, venga mi vena Quisiera ser caramelo, mira que ilusión tan loca Quisiera ser caramelo, mira que ilusión tan loca Quisiera ser caramelo, mira que ilusión tan loca Mira que ilusión tan loca para besarte los labios Y deshacerme en tu boca para besarte los labios Y deshacerme en tu boca Quisiera lo que quisiera y aunque sea solo un poco tú me quieras Vente, vente contigo, venga mi vena Quisiera yo ser el agua Con que te lavas la cara Quisiera, quisiera yo ser el agua Con que te lavas la cara Quisiera yo ser el agua Con que te lavas la cara Con que te lavas la cara El peiné, con que te peinas El paño que te secaba El peiné, con que te peinas El paño que te secaba Quisiera lo que quisiera Y aunque sea solo un poco tú me quieras Vente, vente contigo, venga mi vena Vente, vente contigo, 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 vente cont Con el que te haga tu cuerpo para tocarte por fuera y acaríciarte por dentro para tocarte por fuera y acaríciarte por dentro. Quisiera lo que quisiera y aunque sea solo un poco tú me quieras, vente, vente conmigo, venga mi bella.